Bueno, buenas noches. Bueno, buenas noches. Bueno, buenas noches. Traidor, ¿no? Felón, si es que podemos llamarlo de esta manera, ¿no? Donde se nos quiere reducir del 55% al 30% de guardias hospitalarias. Entonces, o sea, no contentos con el hecho de no darnos durante seis años el pago que nos corresponde, se nos discrimina. Ahora nos quieren disminuir los montos, ¿no? Todo porque, entre comillas, estamos representados por otras organizaciones sindicales que dicen representar al técnico. Mientras nosotros señalábamos que nos debemos a la ley, nos debemos a la CONTAP, nuestra federación, nuestros sindicatos bases a nivel nacional. Estamos preparando una respuesta contundente al gobierno. Ya tenemos los primeros documentos que van llegando a nivel nacional para ir y entregarlos, ¿no es cierto? Pero, a ver, vamos a tratar un poco de explicar un poco de que se pueda comprender qué está pasando o por qué algunos dicen está bien que nos den el 30%, ¿no? Este, pareciera de que el pacto ya, debajo de la mesa, el arreglo ya se dio, ¿no? Porque el documento dice, ¿no? Oficio 1302, Minsa, ¿no? Rosalía Ideal Vares Estradas, de General Minsa, demanda adicional para financiar el proyecto ley que autoriza el incremento al 30% de la bonificación del servicio de guardias hospitalarias. Hospitalarias y comunitarias para los profesionales de la salud, técnicos especializados al servicio de fisioterapia, lavatorio, río CX, técnicas auxiliares. Prácticamente, lo que faltamos, pues, dentro de la 1153, ¿no? Y ahí está, aunque la firma no se nota mucho, ¿no? Ariel García, Feneusa, no ha salido bien el sello, pero bueno. Bueno, como fuera, ahí está el documento, está publicado, ustedes saben, hay una respuesta acerca de este documento clara y concisa. No, este, no estamos nosotros aceptando absolutamente, no, una discriminación de este tipo, no lo vamos a aceptar, no nos parece. Entonces, estamos en desacuerdo. Ahora, ¿por qué otras organizaciones sindicales están tomando atribuciones, no? Bueno, acá sí voy a ser directo a los técnicos, ¿no? Que hoy están en otras filas, enfilando baterías contra los técnicos. Ya esto es una batalla abierta de técnicos contra técnicos, ¿no? De técnicos que quieren sus mejorías a nivel profesional, a nivel de sus títulos, de técnicos que quieren avanzar en su propia organización sindical, de técnicos que quieren acabar ese reinado, ¿no? Burocrático, centralista, que desde Lima les manda, ¿no? Y todo el Perú tiene que ser, mientras la nueva generación de técnicos a nivel nacional del Perú más está sobre una realidad de tener propias federaciones regionales, con sus propios sindicatos, con sus propias estructuras, visto la traición que existe siempre, ¿no?, concerniente al técnico y ser usado por otros gremios. Pero el problema es que tenemos técnicos todavía que prefieren, ¿no?, no hacer nada, prefieren el mínimo esfuerzo, prefieren no leer, prefieren, ¿no es cierto?, vegetar, ¿no?, vegetar y ser usados. Lamentablemente nos exponen y nos siguen exponiendo cada vez más al peligro de perder cada día nuestros derechos por su forma de vegetar. Porque si tanto quieren vegetar, vegeten con nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros realmente estamos defendiendo los derechos laborales y no estamos destruyendo el derecho laboral, ¿no? Siempre vamos a recalcar de que el no tener funciones, tanto la FENUSA como la FENATEA, destruyeron al técnico en sus funciones. Nosotros le hemos dado una alternativa, hemos puesto al técnico titulado con sus funciones con INAP ante el ministerio. Bueno, no me quiero salir del tema, pero de todas maneras, estamos tratando de ver cómo hay una responsabilidad, ¿no es cierto?, vigencial, ¿no?, de los enemigos, del técnico que lo quieren, ¿no es cierto?, para aprovecharse, para usarlo, para tenerlo vegetando a su lado. Sí, es la verdad. Eso es lo que hacen. Porque, ¿cómo es posible que acepten un 30% cuando eso no es el monto? O es que hay que enseñarles un poco, ¿no?, a mantener lo que tanto gritan, dignidad, ¿no? Si eso no es tener dignidad, pues, eso es engañar al trabajador. Ahora, ¿cómo nace todo esto? Todo esto nace bajo la 1153, ¿no es cierto? Ahora, ¿quiénes están en la 1153? En la 1153 no están los administrativos, ¿no?, porque es una norma desde médicos a técnicos, entonces, ya lo hemos dicho varias veces, no puede pasar un, pues, un administrativo, eso es ilógico, no tiene sentido, no. Pero, bueno, parece que hoy en día se puede decir cualquier cosa, mentir, engañar, manipular, usar, ¿no?, las autoridades, bueno, hay de todo. La verdad es que jamás pensé de que el sindicalismo tuviese tanta, ¿cómo podemos decir?, tanto engaño, ¿no?, con tal de mantenerse a engañar, eso es lo peor que pasa, hay una resistencia, ¿no?, a detener al técnico que no avance en lo que le corresponde, tener su propio movimiento sindical, no quieren, pues. Ese es el tema, no de ahora. Bueno, fuese que este tema tuviese un año, dos, no, 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 o del 2013, como algunos creen, no, es un aspecto económico, mentira, pues, señores. La ley del técnico se aprobó 27 de junio del año 2005. Sí, señores, desde ahí nosotros hemos empezado a decir, nosotros vamos a bailar con nuestro propio pañuelo, y vamos a formar y armar nuestra propia estructura sindical en base a una confederación, a Federación Regional y a sindicales. Que ahora sea notorio, que ahora ya se da, que ahora se está conociendo, es otro tema. Por eso decimos, estamos más de 20 años al frente del técnico. Pero bueno, ¿quiénes están dentro de la ley 1153, no? Están los profesionales de la salud, médicos, cirujanos, médicos dentistas, cirujanos dentistas, químicos farmacéuticos, obstetro, enfermero, médico veterinario, biólogo, psicólogo, nutricionista, ingeniero sanitario, asistente social, tecnólogo médico, técnico, y los únicos que tenemos ley en una lucha de trabajadores, la 28.500 son los técnicos sanitarios que con orgullo lo decimos. Sí, porque hay algunos que dicen, no, esa es la ley, la ley es de todo. Mentira, pues. ¿Cómo la ley va a ser? Que beneficie a todos, sí. Pero tú no puedes robarte la autoría, ¿no? La autoría, porque esto no lo da el gobierno, hay una autoría, la autoría la da la CONTAP, la lucha la CONTAP, la obtiene la CONTAP, la plantea la CONTAP, ¿no? Y de ahí se la roban. Eso es un robo, ¿no? A veces critican, levantan la mano, hablan de política, no diseñan a aquellos que van, ¿no? Y en una tesis no ponen, ¿no? Se burlan y dicen, y es lo mismo que ustedes hacen. El no saber reconocer una ley es lo mismo que hacen. Claro, porque ahora, ¿no es cierto? Se quieren romper las vestiduras. Yo no fui, fue él, él le dijo, yo no le dije. Pero si ustedes son los mismos, ustedes son los mismos. Ustedes no les importa el técnico, no les interesa su beneficio, ustedes no les importa lo mejor, porque si les importa lo mejor, dirían, oye, caramba, esto es lo mejor. Una federación regional, hay que unirnos. Oye, caramba, esto es lo mejor, una confederación. No les interesa. Ustedes creen que su ideología es la correcta, su forma dictatorial de dirigir es la correcta. Ustedes creen que deben ser un comité ejecutivo mandándole de Lima. Eso es lo correcto, ¿no es cierto? Y todos deben correr hacia ustedes. Ahora, pues, el detalle es que ustedes no deciden, deciden el trabajador. Si deciden el trabajador, no, es que están con nosotros. Están con ustedes, ¿saben por qué? ¿Saben por qué? Por intereses. ¿Y saben por qué más están con ustedes? Porque les mienten. ¿Y saben por qué más están con ustedes? Porque les llenan de maldad y de odio. No tienen capacidad de análisis, no tienen capacidad de respuesta, no tienen capacidad de confraternidad, no tienen capacidad de debate alturado, de personas sin ofender al resto, a su propio colega o al propio trabajador, sin ese odio que ustedes promueven para mantener una organización sindical. Y creen que eso es lo correcto. Y creen que eso, no es cierto, como lo han hecho una vez, lo han hecho dos veces, creen que eso les va a servir toda la vida. No pues, señores. No pues, señores. La verdad es lo primero. Entonces, ¿qué vimos acá? La 1153. ¿Y quién está en la 1153? Los técnicos. ¿Ok? Los técnicos. Sí, señores. Por nuestra propia ley. ¿Pero por qué digo esto? Porque hay que un poco, antes de dejarse engañar, fuera por quien fuera, hay que conocer un poco del trabajo que viene realizando la CONTAP, que viene realizando la Federación Regional de Arequipa y los sindicatos hoy organizados. Entonces, el año... 2013, el 13 de septiembre, sale el Decreto Supremo 223. ¿Qué dice este Decreto Supremo? Este Decreto Supremo dice, no, una bonificación de las guardias hospitales para los profesionales. Y en la página 50, 28, 29, señala que apruebese a partir del 1 de octubre, ojo, 1 de octubre de 2013, el incremento del 55%. Claro, porque uno dirá, ¿de dónde sale el 55%? ¿A quién se le ocurrió? Oye, qué genio este pacto a pedir 55%. No, señores. No, 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 no. Acá no se trata que a mí se me ocurrió, a mí se le ocurrió. No, 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 no. Se aprobó. Se aprobó bajo Decreto Supremo. Dentro del 1153, ¿no es cierto? Ahí está establecido un monto, ¿no? Que ya vienen percibiendo el químico, el austreta, el enfermero, el tecnólogo, etc. Ahí está. Entonces, no es una ocurrencia. No es que a nadie se iluminó. No, señores. No es así. Se dio ese monto. Se dio ese monto. ¿Ok? Estamos hablando del primer decreto supremo. ¿Ok? Fíjense la fecha. 13 de septiembre de 2013. Luego de ahí sale otro decreto supremo. ¿No es cierto? El 21 de noviembre de 2013. Y en este documento la frescura es total. Salen los montos de los técnicos. Ahí están. Un señor profesional E técnico 2000. Un señor técnico A 1792. Un señor técnico B en 1776. Un señor técnico C en 1760. Y ahora lo que han creado en los últimos. ¿No? Un señor técnico F en 1724. Que no debería existir porque es un titulado. Yo lo he dicho más de una vez. ¿No es cierto? Miren. Esta norma. El decreto supremo 286 de 2013. Está hablando de los técnicos. ¿No es cierto? Y algo más que tenemos que decir acá es como siempre. Esto aparentemente hace creer que hay un aumento de sueldos al técnico. Acá no hay un aumento de sueldo. Ya los técnicos venían percibiendo una cantidad ¿no? Por un dinero de sueldo y otra cantidad por horas extras, saeta, como lo quieran llamar. Lo que hacen es es juntar los sueldos a los técnicos y darle un monto establecido y de ahí salga el descuento por renta de quita categoría. Pero el técnico no recibió un centavo de aumento como sí lo recibieron todos los trabajadores médicos ¿no? Profesionales y profesionales no médicos hablan de enfermeras, tecnólogos, obstetrist, etc. ¿no? Entonces sí recibieron y no solo eso, sino que también se les reconoce sus cambios de grupo composicional, sus títulos, sus especialidades. Se les reconoce. Al técnico no se le reconoció su título. Aparte pagaron el 55. Al técnico no se le reconoció ese pago. Entonces, ya desde ahí estamos viendo que existe una discriminación sumado a que ya la parte administrativa del Ministerio de Salud quería sacar al técnico de la 1153 argumentando que no tiene funciones. Tanto FENUSA como FENATRAS se prestaron para dejar al técnico sin funciones y quisieron sacar con una comisión tripartita. ¿no es cierto? Economía, ¿no es cierto? Servir, MISA, ¿no? Y refrendado por la presidencia del Consejo de Ministros. Aquí intentaron retirar con un monumento ilógico que no tiene sentido. ¿Es cierto? Entonces, lo que trato de señalar es que el año 2013 cuando se da la reforma de salud no, es cierto que hay algunas modificaciones que vienen adicionales pero en lo concerniente a lo económico el técnico fue más perjudicado. Claro, vean la diferencia que hay de sueldos que van a verlo paulatinamente lo van a ir viendo los que manejan las normas legales y se van a poder dar cuenta. Y luego de esto luego de esto de acá ¿cierto? Podemos ver ¿no? ¿podemos ver este los montos, los niveles? Sí. No hay problema, ¿no? Este nivel 5 5.300 a 5.000 cirujano dentista ¿no? 2.800 a 2.200 ¿no? ¿no? Con montos adicionales. Entonces, empezar a ver ¿no? los montos como ya se empiezan a manejar pero no al nivel técnico eso es lo que quiero resaltar. Ya, no, eso es lo que quiero resaltar. Ahora, se da se da esta aprobación de 55% ¿no es cierto? de bonificación por guardia a los médicos cirujanos. ¿Qué fecha? 28 de julio de 2014. Ojo, ya estamos viendo una, dos, tres normas. ¿ok? ¿y qué pasa con el técnico? Claro, porque la pregunta sería ¿por qué el técnico no recibió el 55%? Porque la parte administrativa encarpetó todo el trabajo de los técnicos debajo de la mesa. la apartó la separó la escondió la hundió lo taponeó para que el técnico no pueda qué recibir ¿pero por qué? Porque hay una fuerza opositora de la parte administrativa para que el técnico se desarrolle porque no les conviene. Ellos no quieren el técnico porque quieren que el técnico siga siendo útil a sus organizaciones sindicales. Claro, porque ellos tienen el nexo ¿no? Minsa organizaciones sindicales tienen o sea todo lo que ellos arreglan es en beneficio de ellos todo lo que ellos sacan es en beneficio de ellos el problema es que los trabajadores siguen ciegos sordos mudos no ven nada y les dejan parece que les gusta que les engañen ¿cierto? entonces estamos viendo hasta ahora las normas legales que perjudican al técnico pero ahí no queda la cosa nosotros reiteradamente tenemos una documentación sindical confederal que hemos enviado a las autoridades sobre la discriminación a esta bonificación del 55% entonces ¿cómo puede aparecer alguien y decir no se les va a dar el 30% oye un momentito eso es antilaboral anticonstitucional afecta los derechos de las personas afecta los derechos laborales es discriminatorio claro ¿no? así como señalamos que en el fondo ese periodo es discriminatorio porque tú no puedes tener a un grupo de trabajadores que sí recibe un monto completo en el estado peruano ¿no es cierto? no y tener a otros que solamente le vas a dar un monto económico de 2.700 porque dice 3.000 pero te descuentan por ley entonces ¿qué está pasando? ¿qué está sucediendo? están restando derechos laborales porque creen que todos los señores no saben leer o porque creen que hay que darle trabajo a los abogados pero el tema ¿cuál es? el tema es que el técnico sigue estando donde no debe estar el técnico sigue perjudicando ¿no es cierto? en vez de en su propio gremio ¿no? siempre voy a poner de ejemplos y vamos a decirlo ¿no? los enfermeros no deben estar pues con los enfermeros en su gremio claro es ilógico que un enfermero esté en un sindicato general no tiene sentido pero eso es real eso existe ¿no es cierto? ¿no? y creen que eso es una unidad eso no es una unidad una unidad no es unir ¿no es cierto? no como San Martín de Porres al perro gato y pericote eso no es unidad claro unidad es unir ¿no es cierto? por un determinado fin claro por ejemplo estabilidad laboral o despidos o privatización ¿no es cierto? o aumento de presupuesto un determinado fin un frente de defensa para un determinado fin no es que yo como me creo San Martín los uno a todos y llamo eso unidad y acuso al resto de traidores no eso no es unidad unidad es cuando un grupo de personas se une para un determinado fin eso es unidad los técnicos tienen una ley bajo un marco ¿no es cierto? legal que deben unirse y conformar su propia organización sindical solo de asistenciales y no estar creyendo ese cuento de que les engañan y no y un poco más y andan con su escoba y se pintan pues ¿no es cierto? de los más santos que están luchando por la unidad mentira pues mentira no es amor al chancho sino a los chicharrones entonces en eso tenemos que ser claro y sincero pero como lo decía ahí no queda la historia ¿qué más sucede? sucede que el jueves 10 de agosto de 2017 sacan un decreto supremo 232 uno firma el expresidente PPK o Pedro Pablo Gushisky pero qué importancia tiene este documento que él firma nosotros hemos enviado tanto al la presidencia al consejo de ministros ¿no es cierto? ¿no? al congreso al ministerio de salud le hemos enviado de que esto es improcedente pero ¿por qué esto es improcedente? porque quieren hacer creer que los montos lo vamos a leer dice decreto que fija el monto del entrega económico del servicio de guardia en el marco de la presidencia en la 1153 decreto legislativo que regula la política de compensaciones ya muy bien ahora el guardia los cálculos que deben haber cómo se deben cómo se deben dar pero ellos hacen todo esto ¿no es cierto? y señalan los montos ¿no es cierto? económicos pero ¿de quién creen ustedes? a ver imagina ¿de quién? del técnico sí claro pero bueno fue ese bueno fue ese que lo hagan en una forma ¿cómo podemos decirlo? en una forma que deben hacerlo legalmente o establecerlo de una forma pero no lo hacen de esa manera lo hacen engañando al trabajador lo hacen engañando al trabajador y que incluyen en sus montos pero ¿cómo uno se da cuenta cómo uno se puede dar cuenta de que este monto ¿no es cierto? es ¿cómo podemos decir? incorrecto ¿cómo podemos nosotros decir no pues caramba este ¿de dónde salieron estos montos? bueno hay que comprender y hay que entender de que estos montos vienen de una normativa una normativa que ya este el presidente Toledo nos había dejado nos había dejado para que nosotros supiéramos o tuviéramos ¿no? el conocimiento de dónde viene entonces cuando uno hace una comparación ¿no? una comparación de estos montos de estos montos es donde uno dice ¿qué pasó? ¿por qué el expresidente PPK nos quiere mentir? claro porque los montos que se están estableciendo perdón los montos que se están estableciendo ¿de dónde vienen? vienen de la ley 28 167 ahora la ley 28 167 es del miércoles 28 de enero de 2004 ¿no? entonces ¿qué qué qué a ver ¿qué es lo que sucede? ¿qué es lo que atención si nosotros revisamos la ley 28 167 y revisamos el decreto supremo 232 2017 vamos a ver que acá nos quieren engañar estafar como decimos criollamente nos quieren vender ¿no es cierto? gato por liebre claro ¿pero por qué? ¿pero por qué? ¿saben por qué? porque cuando uno analiza ¿no es cierto? toda esta documentación encuentra de que ellos quieren dar a entender que ya nos vieron en la 1153 ya nos dieron ya nos consideraron lo cual es mentira esto es mentira claro no nos han considerado lo que han hecho es ponernos dentro de una normativa pero ¿cómo nos damos cuenta? cuando comparamos entonces vemos la vemos la la normativa del decreto supremo 232 del 2017 y ahí está técnico 3667 vemos la ley número 2867 igual técnico 3667 guardia normal extraordinaria 4756 igual guardia ordinaria de una domingo 59 45 ahí está si ustedes se dan cuenta igualito ¿ven? igualito los montos entonces la historia de las guardias en el técnico tenemos que decirlo con claridad no es que tú tengas que ver hacer un cálculo ¿no es cierto? no sino que en la misma dimensión del pago que otros tienen le tienes que dar en la misma ¿no es cierto? dirección sin discriminar a nadie de parte del equipo de salud ¿no? le tienes que dar al técnico pues eso es lo correcto eso es lo correcto no se puede estar no este engañando claro porque mira pongámonos pongámonos a ver las cosas nosotros vamos a agrupar los 153 los médicos también los enfermeros también a ellos le dan todo los pago que les corresponde y al técnico no le reconoce su título no le no le aumenta su sueldo no le reconocen su bonificación de 55 por guardias hospitalarias pero todos estamos en la 1153 entonces ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? no es posible ¿no? que o sea aparte de eso de que no nos está reconociendo nuestros títulos discriminados 27 años porque dicen que no se apertura ¿no? los cargos para un momentito ¿cómo puede ser el juicio y parte de decir que no se apertura? ¿cómo se puede mantener un sueldo un sueldo a un técnico sin beneficiarlo? y ahora quieren bajo el apoyo de otras organizaciones sindicales que dicen representarnos lo cual no nos representa ya que nosotros tenemos una documentación trabajada hace cuantos años atrás ¿no? desde antes ya ¿no? del inicio de este gobierno en primera está trabajada la documentación claro porque nosotros tenemos que decir que ni bien asumió ni bien asumió el presidente de Vizcarra también nosotros le hemos enviado la documentación claro él sabe la problemática del técnico conoce la problemática del técnico de repente no a detalle pero un momentito la conoce claro ¿por qué? porque el presidente cuando tiene una reunión en el consejo de ministro ¿no es cierto? todo se presenta y le tienen que decir resumidamente todos los pormenores que van entonces ahí ¿saben qué? hay un grupo ¿no? de trabajadores técnicos que están pidiendo que le recordan su título ya mándense al ministro de salud no le importa ay este mira ese mismo grupo de técnicos en la CONTAP está pidiendo su jefatura ya mándense al ministro no le importa pues uno dirá no pero eso es lo correcto ese es el trámite pero bueno el trámite ¿cuál sería? oye ¿sabes qué? envíale y dame la respuesta para eso yo tengo el consejo yo soy el presidente y tengo que ver si es correcto o no es correcto bajo mis asesores y ellos me tienen que responder salvo que los asesores estén mintiendo pero si es ilógico no le pueden mentir claro no le pueden mentir les tienen que decir mira acá si pues hay una ley le tienen que dar si pues acá no le han pagado pero ahora salen con que no entonces no le vamos a dar el 55 le vamos a dar el 30 ¿qué les parece? claro y vuelvo al inicio del tema ¿quién tiene la culpa? no traidores son unos sí sí también por supuesto no vamos a negar esa responsabilidad ¿no es cierto? de estas cúpulas ¿no es cierto? que mandan desde Lima no la vamos a negar pero ¿el técnico también es responsable o no? claro ¿de cuándo es la ley del técnico? del 27 de junio publicado un 29 de junio del año 2005 ¿cuántos años han pasado? ¿por qué no se tienen sindicatos totales en el Perú? ¿por qué no se avanza? claro lógico ¿no es cierto? no yo sé que hay dificultades yo sé que se están enfrentando por supuesto que se sabe pero un momentito la constitución te da el derecho de la libertad sindical la libertad de pensamiento la libertad de organización la libertad de defensa los pactos laborales no puede aparecer alguien y engañar de esa manera aunque sabemos que hay gente que vende su alma al diablo pues por un plato lenteja lo sabemos claro si mismo Jesús tuvo su traidor siendo Jesús tuvo su traidor parece que hoy los traidores se han multiplicado ¿no es cierto? quieren ganar sus 30 monedas de plata vendiéndose ¿no? al mejor postor qué pena pues ¿por qué? porque nosotros seguimos manteniendo la identidad de que el técnico tiene que esto que estamos informando que le corresponde al 55% tiene que defenderlo o que le corresponde a la defensa de su título lo tiene que defender pero no va a salir pues solamente como una persona tiene que tener un gremio sindical una federación regional esa es la insistencia estamos no solamente llamando la atención al gobierno ¿no? llamando la atención ¿no? para que ellos puedan oye recapacitar y tener un pool de asesores y hacer eso es así y replantear realmente lo que al técnico le corresponde que por derecho legal le corresponde no porque se me ocurrió yo quiero no, 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 no entonces no puedes restarle ¿no? al que menos ingresos y todavía le hemos señalado con claridad al que más mujeres tiene en su grupo ocupacional técnico asistencial de la salud en todo el Perú vas a perjudicar a madres de familia vas a crear un ambiente de un clima laboral hostil que ya existe claro ustedes creen que no existe un clima laboral donde unos cobran más ganan más se les reconoce más y a los otros no no se reconoce sus títulos y es una pena cuando uno conversa con los colegios y me voy a jubilar y no me dan nada no me reconoce me han hecho estudiar tengo mi título y me han jubilado no me han reconocido nada esa es la realidad del estado peruano que incumple sus propias normativas legales como la 25 y ahora quiere discriminar al técnico en el pago que le corresponde del 55% de las bonificaciones por guardias hospitalarias claro no estamos hablando de lo que no es ahí está la documentación 55 de pago 55 de pago 55 de pago a todos o sea en la 12 de 50 los médicos cobran 55 cobran la 12 de enfermera cobran claro todos ellos cobran o sea quienes todos los que están en la 12 de 53 quienes cobran 55% ahí está el médico cirujano el cirujano dentista el químico farmacéutico el enfermero el veterinario el biólogo el psicólogo el intrusionista el ingeniero sanitario el asistente social y el tecnólogo médico todos que cobran 55% de guardias hospitalarias y los técnicos en seis años no cobramos un sol no se nos reconoce el título no se nos aumentó los sueldos siendo parte del equipo directo de salud no se reconoce las funciones no se está reconociendo ¿no es cierto? el hecho de que nosotros somos parte importante del equipo de salud porque estamos directamente y tenemos técnicos que han fallecido ¿no? por una enfermedad o han adquirido una enfermedad algunos padeciéndole y algunos ya recuperados esa es la realidad no les interesa y eso es incorrecto es cierto que el técnico tiene una responsabilidad que muchos ya lo estamos asumiendo a nivel nacional en defendernos con sindicatos con una documentación ¿no? pero también el estado tiene una responsabilidad de darse cuenta que es lo que está haciendo y discriminando claro no puede generar un malestar después cuando lo genera y la gente sale y le reclama y le hace abuya y diga oye ¿por qué reclaman? ¿por qué no me dijeron? ¿por qué no me avisaron? nosotros es que no es así pues si uno está que les avisa que les dice que les manda documento que ingresa a conversar con los diferentes ¿no es cierto? entonces se supone que están tomando en cuenta no para unilateralmente salir ¿no es cierto? y escaparse por la puerta falsa con otros que jamás en la vida han hecho absolutamente nada realmente por el técnico más que usarlo para su beneficio por eso voy a decir la reglamentación de la ley 28.501 hecha por FENUSA por FENUSA en el Ministerio de Salud donde el técnico no tiene funciones es una mala reglamentación y prueba de ello cómo es hecho ya y ahí quedan ellos responsables a dónde quieren llevar al técnico empeorar de lo que ya el técnico había alcanzado ¿no es cierto? un grado ¿no? de funciones un grado de titulación ya lo había alcanzado para retroceder mucho más de dónde estaba claro prueba de ellos también el nombramiento tú nombrabas antes a un técnico en nivel TC y ojo en ese tiempo los técnicos no tenían título tenían un corcillo inyectables ¿no es cierto? y ahora se vio técnico C no ahora le exiges más ¿no? un título experiencia laboral ¿no? que tenga ¿no? este prácticas y ¿bajo qué aspecto lo nombra? se vio técnico o sea está peor pues ¿pero eso por qué? por estas organizaciones sindicales que dicen representar al técnico que muchos los defienden que muchos corren que muchos los apoyan que muchos están ahí pero a la verdad ¿qué les ha dado? perjuicio pues perjuicio claro porque si a la larga quieren desaparecer a la larga quieren ser ayudantes y quieren quedarse así con mayores exigencias y quedarse así ya será su responsabilidad pero un momentito no digan que nunca se les avisó no digan que no conocían claro la conocen no puede ser que conociendo estés donde no debe estar apoyes aquí no es que ahí está mi compadre ahí está mi comadre ahí está mi amiguita ahí está ahí está el problema pues claro sí qué cosa es eso o sea estás donde está lo malo porque supuestamente está alguien que te cae bien como no quieres llevarte mal como la canción nunca quedas mal con nadie de los prisioneros ¿no? ¿qué? claro nosotros venimos trabajando arduamente y duro ¿no? para poder jalar este coche y sacar adelante este nuevo movimiento sindical puro neto de asistenciales técnicos en la 1153 de todos los sectores bajo federaciones regionales ¿no? y planteamos técnicamente la defensa de nuestros derechos con base con conocimiento no es que vamos a entrar a la patronal y decir no pues no a día de usted nos hemos equivocado no señores no y quizás por eso también nos hemos retrasado un poco en las mesas paritarias claro pero caramba no hemos descuido la documentación para que se tome en cuenta todo lo necesario hasta poder tener la fuerza necesaria y no se quieran aprovechar de los técnicos esa es la razón claro y yo soy bien sincero el comité ejecutivo que aún todavía estamos dirigiendo el CENCONTAP viene trabajando sobre lo sobre lo que hemos aprendido ¿no? en la defensa de nuestros derechos en base a la constitución de los derechos naturales e internacionales entonces si nosotros estamos planteando una defensa ¿por qué creen que es? porque lo vamos a denunciar vamos a seguir tenemos toda la documentación la vamos a seguir no crean que no pero mientras tanto no lo vamos a hacer hasta que el resto de colegas asuma su responsabilidad de sumar no decimos al 100% porque nadie tiene al 100% ¿no? la gente más al 100% está en los colegios profesionales que realmente es un movimiento sindicales ¿no? pero tampoco pues no nos digan oye un momentito no vamos a hacer un sindicato lo tienen que tener sino como van a defender los diferentes derechos que se tienen o nombramientos y tantas cosas que hay esto es importante están perjudicando tus derechos tienes que reaccionar pues esa es la realidad bueno colegas yo que más les puedo decir ¿no? que más les estoy este no pintando la cancha clarito están discriminando al técnico en sus guardias tenemos que ponernos de pie tenemos que hacer los sindicatos las operaciones regionales lo tenemos que hacer el que no quiere que se quede pues ya punto final no que la amiga no quiere déjala pues no por vivir en mi casa dejaría dice el dicho en ese proceso estamos pero no puede ser que como estamos en ese proceso desarrollando vengan y se aprovechen no tiene sentido estamos desarrollando planteando mandando la documentación estamos trabajando esperando y se demora para responder un documento y hay que volver a responderle a replantearle a discutirle y corregir los errores que tienen técnicamente con artículos legales laborales constitucionales hasta de derecho claro que es lo que prima artículo 1 y 2 de la constitución que es lo que prima claro y los derechos laborales el pacto colectivo pero no entonces ¿qué es lo que quieren realmente? claro no puedes obligar a un técnico que tenga título y lo puedes mandar abajo entonces mejor no le hubiesen pedido título ¿para qué le piden título? lógico ¿no? si tú eres autoridad de parte del ejecutivo o funcionario hazte la pregunta entonces ¿para qué le pides un título si no le vas a pagar? ¿para qué le exiges una acreditación si no le vas a reconocer? o le vas a decir no lo que pasa es que tienes que iniciar por abajo oye un momentito 18 niveles para el técnico y 5 para profesionales pues seamos claros ¿sigues aplicando a los técnicos la peor sanción que puede haber porque 18 niveles no lo haces ni en toda tu vida? claro hay que revisar las normas legales cuándo supuestamente deberían ser los procesos y dónde deberían empezar de acuerdo al mérito y si tienen un título ¿dónde deberían empezar? ¿en técnico? ¿en auxiliar? no pues tendría que empezar en nivel profesional y cada cuánto tiempo deberíamos aplicar esos cambios cada dos años ¿se cumple? ¿no se cumple? ¿se dan cuenta? entonces ¿de qué estamos hablando? estamos hablando de que la parte administrativa sigue engañando sin saber orientar desorientando a los colegas a nivel nacional claro ¿cómo es posible que tú desorientes? no, yo sé que hay quienes pueden estar orientando de una buena manera pero la mayoría no lo está haciendo está desorientando y uno tiene que estar ¿y dónde está? ¿y dónde? uno tiene que estar parece maestro de primaria bueno la verdad es que nosotros nos sentimos orgullosos de poder capacitar no que haya más líder nos duele cuando alguien nos traiciona que le hemos capacitado le hemos enseñado tanto y se vaya ¿no? con los enemigos nos duele ¿no? nos duele eso pero bueno pues fueron por sus intereses tomaron sus decisiones pero igual eso no nos desanima que nosotros sigamos capacitando como lo estamos haciendo ahora claro las guardias las venimos defendiendo desde sus inicios estamos defendiendo la aplicación del 55% en igual proporción no es un capricho la constitución lo dice no pueden afectarte un derecho laboral no pueden discriminarte entonces las autoridades les pedimos que ese documento que está ahí un momentito lo hagan de lado y sigan trabajando lo que nosotros les hemos presentado ¿pero por qué? porque eso es lo correcto no, o sea no es porque lo hemos presentado nosotros ojo no, oye lo presentaron no, no, un momentito un momentito acá hablamos de organizaciones sindicales que presentan lo correcto lo que corresponde lo que en el análisis legal laboral corresponde de eso hablamos claro de eso hablamos ahora si eso estamos nosotros respaldando ah ese es un tema muy importante solo la CONTAP está respaldando desde sus inicios claro no es que yo también lo hago no puede eso es mentira yo les he dicho varias veces mentira pueden hablar decir opinar pero mientras estén unidos asistenciales como meditativos no les creas nada ni lo que comen es la verdad se están engañando le dicen una cosa después la cambian la adornan no dicen una cosa mienten en otro lado dicen una cosa después se corrigen en otro o sea van como como el viento los lleva a cualquier lado donde caen dicen una cosa y otra y otra y otra no tienen una solidez estructural ¿no es cierto? invertir las opiniones bueno ahora nadie dice perfecto no podemos opinar en una vez y en otra pero un momentito las reconocemos pues no acá no era así acá era así corregimos las cosas y objetivizamos que es lo correcto como el caso de la 1153 que son los dos asistenciales como el caso de que todos ya pertenemos así se dan cuenta no engañamos como el caso de que todos tienen que tener un título engañamos no mentimos no manipulamos no nos aprovechamos no estamos cobrando dinero a nadie lo vuelvo a decir no 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 para nada que queremos que los técnicos defiendan sus verdaderos derechos que los técnicos la unidad se dé de forma sindical regional y confederación eso es lo que planteamos ¿hay algo mejor que eso? no no se dan cuenta no vamos a plantearlo mejor planteenlo pues pero robarse a nuestros sindicatos robarse a nuestros dirigentes ofrecerles cargos ¿eso es correcto? hay una parte mejor que se vayan perdónenme la franqueza el problema es que le hacen daño al técnico claro porque bueno fuese que ellos se vayan lo que han aprendido y lo lleven allá y digan no no es así es así no es así y les corrijan no ellos van a ser serviles como ustedes quieren que sean claro son serviles pues bueno fuese que que fuesen allá a llevar lo que aprendieron ¿no? o lo poco o mucho no lo sé por último ya ni aprendieron nada más bien desaprendieron entonces los dirigentes tienen que defender los verdaderos derechos establecidos estructurados no pueden caer en la manipulación no pueden caer en el engaño no pueden caer en las mentiras no pueden caer en las tentaciones de tener un cargo no deben caer deben mantenerse el representante y los estatutos deben plasmar el respeto ¿no es cierto? la unidad el compañerismo los estatutos deben plasmar eso yo me imagino que cuando los sindicatos por primera vez aparecieron para defender ustedes creen que eran como ahora que se insultaban que se ofendían que se peleaban que se faltaban en el respeto todas las porquerías y groserías que dicen yo no creo que era así el sindicalismo para mí más bien estos sindicalistas se olvidaron de poner el respeto en los estatutos porque pensaron de que la gente en todo tiempo va a ser igual y no lo es pues y como ellos ya se retiraron otros ya fallecieron los que vinieron a reemplazar a aquellos dirigentes que se querían que se estimaban que se valoraban que se apreciaban que se saludaban que compartían una unidad sindical un criterio con respeto ¿no es cierto? de repente con discrepancia también pero no como hoy se lleva no como hoy se lleva ofendiendo faltando el respeto insultando mintiendo contra las personas terriblemente las porquerías que se dice por eso pienso ¿no? analizado con algunos dirigentes conversando con ellos ¿no? de que los estatutos deben plasmar que esté ese respeto que demana del artículo 1 y 2 de nuestra constitución los derechos establecidos de las personas o sea no solamente el aspecto laboral debe estar en los estatutos ¿no es cierto? yo creo que ahí estamos cometiendo un error ¿no? y debemos rectificar a futuro estos estatutos y corregirlos que el artículo 1 y el artículo 2 de la constitución también estén inmersos dentro de los estatutos ¿pero por qué? porque no somos eternos pues porque también vamos a pasar es cierto no estamos forjando un movimiento bajo el respeto bajo la luminada bajo la armonía ¿no es cierto? siempre insistimos técnicamente y vamos a insistir siempre no acá acá no no estamos engañando a nadie ni queremos hacerlo pero no somos eternos y los que van a venir después de nosotros ¿qué? de repente sean igual de lo que son hoy nuestros enemigos ¿ah? se dan cuenta entonces los estatutos nuestros deben plantear deben quedar establecidos que nosotros como grupo ocupacional técnico no nos faltaremos el respeto mantendremos la unidad nos diremos las cosas ¿no es cierto? sin groserías con una conversación alturada sabremos discrepar desde el punto técnico no personal como hoy sucede tú esto tú aquello tú haz terrible 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 entonces nuestros estatutos tienen que plasmar esa identidad a la cual nosotros estamos construyendo a nivel nacional una nueva identidad un nuevo momento sindical en base a la ética en base al respeto en base a la amistad en base a que somos colegas compañeros como lo queremos tratar pero lo somos y eso se debe mantener acá no podemos estar discrepando una cosa me parece no 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 acá deben haber siempre discrepancias alturadas constructivas no destructivas no personales no 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 y no y eso lo deben plamar los estatutos nosotros vamos a tener que también revisar lo que tenemos y poder llevar a la unidad del técnico bajo esa perspectiva porque no puede ser que nos unamos para ser igual que el resto o no hagamos nada bueno me emocioné un poco me salía el tema pero es el debate está está dado y está planteado porque si no tampoco pues somos colegas no entonces si se quiere digerpar alturanamente sin faltar respeto sin ofender a las personas sobre los temas sobre los puntos es cierto entonces no estamos de acuerdo ni aceptamos que en ningún momento sindical nos represente nadie representa al técnico al técnico lo representa solamente solo asistenciales puros netos reconocidos por la ley 28 y agrupados por esa ley y reconocidos con los dos emitidos de trabajo la CONTAMP está representada por sus federaciones está representada por sus sindicatos a nivel nacional y aún todavía trabajando en otros movimientos no es cierto de técnicos para alcanzar esa identidad bajo la 28 506 no nos estamos uniendo a ningún trabajador que no sea netamente asistencial y que esté reconocido como trabajador de 28 506 no lo estamos haciendo ni lo vamos a hacer porque nuestro movimiento es asistencial netamente insistimos en eso y no solamente asistencial sindical sino también es federal está organizando las federaciones regionales con la autonomía que deben tener la estructura sindical de sus dirigentes en sus federaciones regionales para trabajar en mesa paritaria regional y luego trasladar su reclamo hacia la nacional si es que no se tome en cuenta al ministerio de salud entonces qué más les puedo decir no estamos de acuerdo no aceptamos menos de lo que corresponde y la misma le han dado a otros el mismo trato mismo trato 55% le dieron a los médicos a las enfermeras no es cierto ustedes le dieron el mismo el mismo trato que tenían el cirujano el químico el obsteta el médico veterinario el biólogo el psicólogo el nutricionista el veterinario o el tecnólogo médico igual señores igual no puede haber discriminación laboral no puede haber discriminación en lo que corresponde a las bonificaciones del 55% bueno colegas un gusto nuevamente no ya saben sigan adelante no 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 pierdan la oportunidad no de poder recobrar nuevamente la unidad asistencial y tener buenos movimientos sindicales no este trabajo es arduo cansado no y esperamos que ustedes los puedan asumir con toda la responsabilidad de estar trabajando cuantos años y gracias a Dios tener ya la primera federación regional ya con documento de mesa paritaria en Arequipa no y camino a tener no dos federaciones más no a nivel nacional y con la juramentación de nuevos sindicatos a nivel nacional de técnicos puros porque ese es nuestro trabajo y en base a defender nuestros derechos laborales nuestras funciones nuestro título nuestra línea de carrera nuestro colegio nuestros locales nuestro club nuestra unidad del técnico asistencial en todo el Perú así es colegas no nuevamente muchísimas gracias no este me despido de cada uno de ustedes no Dios me lo bendiga y gracias por por la confianza no de de nuestra organización sindical de este humilde servidor no de todos ustedes no nosotros vamos a continuar no este trabajando vamos a seguir recibiendo la documentación a nivel nacional estamos preparando no una próxima reunión y vamos a tener que presentar la documentación no al este ministerio de bueno colegas nuevamente Dios les bendiga hasta la hasta la próxima no estamos preparando no una próxima reunión y vamos a tener que presentar un saludo un saludo y vamos a tener que presentar un saludo un saludo